Cariño, me importa que llegue, no vuelvas jamás, conmigo, no llores, que sepas también que te amo, que no te olvides, que nunca podré, no te extraño, que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida, que nunca me amor, te diga adiós, un día, perdóname mi amor, perdóname mi amor, que no te crees, 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 Un aplauso para todos ustedes. Un aplauso para todos ustedes. Un aplauso para todos ustedes.